Música Mi nombre es Deiva Carmenza Ruiz, vengo de Almaguer, municipio de Almaguer, Cauca y tengo 38 años de edad, desde los 27 años de edad empecé a sufrir de vértigo o sea es un mareo que a uno se le mueven todas las cosas y no lo deja pues andar tranquilo es caminar, es subir escaleras o bajar, no muchas cosas, que no tiene que estar, eso es como el reposo no puede salir solo tampoco muy excelente porque yo escuché por una emisora, entonces como última opción yo dije voy a ir ahí lo último porque yo ya no, ya había ido visitando muchos médicos, muchos tratamientos y no ninguno que el vértigo no tiene, que tengo que acostumbrarme a esa enfermedad porque eso no tiene cura sino pues que hay tratamientos pero eso no tiene cura con este primer tratamiento ya me sentí bien, ya descansé, pues al menos estoy más relajada, más tranquila y como más segura de que voy a seguir adelante, voy a seguir bien Música El vértigo todavía está en veremos a nivel mundial Mucha gente, millones de personas en el mundo sufren de vértigo, entre ellos mi paciente que ustedes la acaban de escuchar Pues bien, en los estudios realizados en Europa, al norte de Europa, acerca del vértigo Se encontró la relación que existe entre tallo cerebral y médula espinal Cuando la persona tiene una escoliosis cervical acentuada puede degenerar eso en dos cosas Primero, puede degenerar en una presión muy fuerte que ejerce la propia columna vertebral sobre la médula espinal Pero como se hace en esta forma, como la estoy mostrando en el puño Entonces se le llama estrangulamiento medular No hay un solo paciente de vértigo que no lo tenga Ese es un hallazgo muy importante Pero continuaron las investigaciones en esta relación de la columna con el vértigo Hasta que se encontró lo que es hoy en día una verdadera revolución Y que estamos precisamente aplicando en el país, en Colombia y en el exterior ¿Qué es lo que hacemos? Desbloqueamos la médula espinal Y lo hacemos sin cirugía, sin agujas, sin medicación, sin dolor Es muy importante todo esto Una vez que se desbloquea la médula, la persona comienza a reaccionar Hoy, hoy por ejemplo Hasta ahora ella lleva una sola sesión Y en una sola sesión evolucionó lo que nunca había evolucionado Es así Lo que nunca había evolucionado En una sola sesión Quiere decir que nuestra distinguida paciente Va a seguir mejorando, 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 mejorando Y en un tiempo relativamente corto Vértigo En ella será historia ¡Qué bonito! ¿Cuánta gente sufre de vértigo? Se toman no sé cuántas cosas Y con nosotros, cero fármacos De tal manera que, no olviden Bonnatura 314-370-5005 Todo Todo en columna vertebral